¿Sabía usted que puede comprar un vehículo nuevo sin importar si le falta algún documento? No importa si no tiene licencia de manejar, no importa si no tiene seguro social y no importa si te falta algún comprobante. Primero le ayudamos a conseguir financiamiento, después le ayudamos a seleccionar su vehículo entre más de 900 que tenemos en inventario. Llámeme a este número de teléfono que aparece en su pantalla y yo personalmente le voy a contestar. Mac High Ford le explica cómo. Nosotros tenemos un programa de financiamiento especial para usted.